Un cajón de algún lado, yo no sé si estoy utilizando barro o qué ¡Eh! ¡Vale un cajón! ¡Ey! ¿Qué haces frenando el Zulky, querido? Estoy haciendo ejercicio, ¿no? Me estás frenando, le digo, en vez de frenarlo trae estando el Zulky Si no es mío el Zulky No, no es mío Nosotros no tenemos que ir viajando Pero estábamos así, me mandaron hacer ejercicio y estaba estirando No es que el caballo no quiere salir, me lo estás frenando ¿Sabes que no sale el caballo? Porque es de plástico, Gil El único caballo que no me molesta es este Pero escucha No ve que no es un caballo real, Pirulo Con razón ¿No te diste cuenta? ¿Te diste cuenta por la cola o no? Claro, mira que le estoy dando hace rato ¡Qué lindo era andar en Zulky! Sí, era muy lindo andar en Zulky El aire que tenía, cierto Sí, de forma que se cagaban los bichos Pero todos los concretos los te distan acá, ¿cierto? Viniendo acá atrás Mira, la vara Clic, 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 clic Qué lindo Se habrán chapado los viejos en estos Zulky No te quedan otras, claro Vení, te vienes pegado No lo abrazás ahí de qué época ¿Quieres conseguir una yegua? Conseguir una yegua Sí Sí, ahí te la llevo ¿Vos una yegua? Sí, que sea manza de andar Manza de andar Sí, que sea manza Bueno, te la voy y te la busco Ayéndela que yo ya tengo el Zulky Sí ¿Y la rienda la tirás o la de la suelta? Sí, sí, no la tirás ¿La llevas suelta o la llevas...? Sí, te suelta y te la rienda Ajá